Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no le será dada ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. ¿Palabra del Señor? Los rebeldes sin causa. Iba yo caminando con un amigo por la banqueta, por la acera, como dicen en algunos lugares. Y de repente empezamos a escuchar unos ruidos todos así fuertes. Que en realidad, cuando miramos para atrás, lo único que vimos era una cantidad de motos. Increíble. Yo creo que algunos de ustedes se hubieran quedado así con la boca abierta, wow, porque eran motos fabulosas. De esas Harley Davidson, Honda, Suzuki, Kawasaki. Pero de estas donde tú vas, precisamente agarrado con las manos hacia arriba y todos los pies estirados hacia adelante. No, 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 no. Era un show, era una exhibición, una demostración maravillosa. Y luego escuché de mi compañero, mira, mira, esos son ya viejos. Algunos de ellos ya, aunque tú creas que son jóvenes. No, no, no. Detrás de ese casco se oculta ya un hombre con años, eh. Son, se podría decir, los rebeldes sin causa. En realidad, el evangelio de hoy nos demuestra, de alguna forma, estos rebeldes sin causa. Y voy a empezar precisamente por algo también maravilloso de la vida real nuestra. Alguna vez se me ha ocurrido definir que el hombre es un animal o una persona, vamos a decir, que necesita educación toda la vida. Mira, es esa educación un trayecto, un camino de los porqués. Cuando uno es niño, siempre anda diciendo, ¿por qué, papi? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto, mami? Y al profesor, a la profesora también, ¿por qué esto, profesora? ¿Por qué esto? Cuando llega la edad de los porqués, los niños siempre así son, en su pequeña edad, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ese es nada más un momento de la vida. Existe el otro momento que podíamos decir cuando el hombre, el jovencito, empieza ya a formarse, y entonces ya no dice, ¿por qué, mami, esto? Sino dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? No, es la pregunta del rebelde que hay escondido en cada uno de nosotros. Y ese rebelde que hay escondido en cada uno de nosotros, a veces, a veces se puede quedar ahí ya, como congelado. Y entonces podemos decir que ya existe el rebelde sin causa. Pero la historia continúa, y luego, más adelante, cuando uno empieza ya a ser mayorcito, entonces ya aquel por qué cambia de tono, y entonces es, ahora entiendo por qué. Ah, ya, ya, ahora sé por qué mi papá me decía esto. Y es que cuando tú empiezas a tener experiencia, empiezas a darte los choques que en la vida nos damos repetidamente y que son muy buenos, empiezas a tener una reacción que puede ser doble. Y dices, ah, ahora entiendo por qué. O empiezas a decir, por qué, por qué. ¿Y por qué digo por qué? Perdóneme la palabra. Porque cuando tú empiezas a rebelarte de manera ya permanente y vas creciendo en edad, ya eres un anciano casi ya a punto de entregar tu vida a Dios, y empiezas a decir eso, porque es la actitud del hombre que empieza a vivir ya como si fuera un animal, porque se revela contra todo y vive y dice que Dios no existe, que Dios no puede permitir todas esas cosas que le pasan a él, que si Dios fuera lo que es, rebelde sin causa, o mejor dicho, la única causa que tienes es precisamente ser rebelde. Nuestra vida es muchas veces así. Así era la vida de estos fariseos. Porque dice el Evangelio, en primer lugar, que se presentaron y empezaron a discutir con Jesús, y lo únicamente que querían hacer era ponerlo a prueba. ¿Ponerlo a prueba de qué? Querían pedirle un signo del cielo. Es decir, querían como que ahí les hiciera el payaso, como que Dios se dedicara a hacer lo que ellos querían. Es decir, que empezara a hacerles los milagros que ellos querían. Y en nuestra vida somos así. Yo diría que tendríamos que ser como los niños. Sí, ¿por qué es esto, papá? ¿Por qué es esto? Y después ya empezar a decir, bueno, ahora entiendo por qué. Y mira, que hay muchas cosas por las cuales tú puedes entender por qué. Mira que en tu vida, por ejemplo, hoy mismo, estás aquí presente aquí, en esta Eucaristía. O aquellos que nos están escuchando a través de la radio, están escuchando. Y hoy Dios les permitió estar vivos. Eso es un milagro. Pero si tú analizas tantos otros milagros que tú ves todos los días, bueno, que podrías verlos y que no los ves, como es el aire que estás respirando, como es los pulmones que se te hinchan y se te desinflan de manera casi automática. Bueno, automática. Quiero decir automática porque no lo haces tú conscientemente. Tu corazón palpita y palpita a un ritmo el que tú necesitas. Y tú no estás pensando, haz que necesito ese ritmo, por tanto le voy a imponer a mi corazón ese ritmo. Eso es la maravilla de la presencia de Dios en tu vida que todos los días te está recreando. ¿Y quieres poner a Dios una prueba? Ay, hijo mío, yo no te lo deseo. Te digo de corazón, no te pongas a ser así de esa manera con Dios. No seas ese rebelde sin causa. No seas ese hombre que está pidiéndole a Dios siempre pruebas. No quieras tú permanecer ni ser de esa generación de los que necesita pruebas para creer, pruebas especiales, cuando las tienes todos los días en tu propia vida y en la vida de los que te rodean. Claro que quizá, pues eso, el avión que sube y que baja, ese jumbo tan grande, gigantesco, que tú lo miras y ves que se levanta, es una maravilla. Quizá te has acostumbrado a ese tipo de maravillas que ya no te suenan maravillas, y por tanto cuando las otras maravillas que Dios va permitiendo en tu vida se realizan, pues ya te acostumbraste a vivir en maravillas que esas maravillas no te sorprenden. No te acostumbres, ni seas de esos hombres que siempre están pidiendo pruebas. Pero, Jesús, ponte a pensar esto que te voy a decir. Jesús lanza un suspiro. El Evangelio nos dice que una vez que los fariseos se presentaron para ponerlo a prueba, dice el Evangelio, dio Jesús un suspiro profundo. O, si quieres todavía más fuerte, suspiró profundamente. Es decir, ese suspiro, ¿qué quiere decir? Cuando los suspiros de Dios se realizan, ¡ay, hijo mío, atento! Porque los suspiros de Dios tienen dos significados. Bueno, se me ocurre que tienen dos significados. Uno, que Dios está amándote. Y porque está amándote, no quiere decirte, ¡ay, hijo mío, mira, vete ya de aquí! No quiero saber nada de ti. Te hice y te creé para amar, y tú te estás dedicando a otra cosa. Te estoy dando tantas pruebas, y tú me pides aún más. Jesús no dice, no seas necio. Sino Jesús simplemente suspira profundamente. Un acto de amor, un acto de autocontrol. Jesús, porque te ama, tiene paciencia contigo. Increíble cómo es Dios con nosotros. Sí, hermano mío, increíble. A mí me maravilla y me sorprende la capacidad infinita, claro, porque es Dios. La capacidad que tiene Dios para tener una paciencia sin límites con todas nuestras impertinencias, con todos nuestros comportamientos. Vamos haciendo por la vida tontería y media, y Dios sigue esperándonos. Sigue esperándote. A ti. Sí, aunque no lo creas. Después de las tonterías que hiciste. A lo mejor tú estás pensando, sí, que le quitaste la vida a tu hijo. Bueno, al hijo que iba a nacer. O a lo mejor en tu vida has tratado tan mal a tus hijos que los ves ahora medio descarriados y te arrepientes de haber sido con ellos como has sido. Y crees que Dios no te puede perdonar y Dios tiene paciencia para esperarte aún en el último momento de tu vida y decirte, hijo mío, te estaba esperando. ¿No te gustaría escuchar esas palabras? Hijo mío, te estaba esperando desde toda la eternidad. Miren, que a mí me da una grande paz pensar en este Dios así como es. Suspira profundamente. Nos tiene paciencia. ¿Cuánto, cuánto en aquel corazón de Jesús en aquel instante había de sufrimiento? ¿Cuánto? Yo creo que eso era lo que más le dolía a Jesús. Ver cómo estaba desviviéndose por los hombres y cómo los hombres estaban como desviviéndose a ver cómo lo rechazaban. Y en ese rechazo que tú le haces a Dios, en ese mismo rechazo, Dios tiene su reacción de amor por ti. Te quiere, te ama, porque por eso vino, por ti. Sí, hijo mío, por ti. No lo dudes. Yo quiero invitarte también a ti a que aprendas a llorar tus faltas, a que aprendas a llorar tus pecados, a que aprendas a arrepentirte y que en vez de que Cristo suspire profundamente, que tú seas el que suspires. Y que por tanto en tus lloros, en tus lágrimas, en tus pesares, en tus quejas, si es que llegan a ver, siempre esté el corazón arrepentido. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Pero además, Jesús en tercer lugar, nos dice aquí el Evangelio, que después de ver que sólo querían ponerlo a prueba, que de verdad lo que estaban haciendo era rechazarlo, y la prueba era sólo una excusa, entonces Jesús se embarca de nuevo y se va a la otra orilla. Es decir, se va a la otra orilla porque a Jesús no le gusta hacer pactos con la gente que lo rechaza. Porque ya el mismo rechazo es no querer pactar. Y Jesús quiere pactar. Pero si tú no quieres, pues entonces obligas a Jesús a que se embarque de nuevo y a que vaya a otro lugar donde sí quieren pactar con Jesús, donde sí quieren aceptarlo, donde sí quieren amarlo, donde sí no hay un porqué de rebeldía, donde no hay rebeldes sin causa, donde sólo hay obedientes por amor. ¿Tú quieres ser uno de esos? Mira, que cuando tú encuentras los porqués de tu vida y los hay, entonces tú ya no eres un rebelde, sino que tú ya tienes causa y razón para seguir a Dios. Y mira que hay muchas causas, hay muchas razones, la vida entera, este día nada más, el haber salido vivo, el haberte despertado y estar vivo, y ver el sol que amanece, y ver tus hijos todos así, contentos, alegres, ver tu esposo también, eso es suficiente causa para de verdad hacer un pacto con Dios y no un pacto con la rebeldía. Rebeldes sin causa no debería haberlo en este mundo, solamente obedientes por amor. Amén. Amén.